¿Qué es la Comunidad del Corsal? Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, vamos a estar de pie hasta que se nos resuelva. Se dice que ustedes se han reunido en varias ocasiones con el gobernador y lo ha dejado esperando. Hemos traído varias cartas solicitándole y la última vez nos envió unos ingenieros que iban a iniciar los trabajos. De eso han transcurrido más de seis meses y más nunca han vuelto, de manera que fue una burla. Y nosotros somos gente que tenemos dignidad y nos respetamos. Y a nosotros se nos ha burlado de manera total la dignidad que nosotros tenemos. ¿Dónde queda la comunidad? Queda al este de la provincia de La Vega, específicamente es una sesión de las cabullas. El nombre es el Corsal Las Cabullas. Por la calle de Corsal, al Palacio Nacional.